En el momento que vos te enterrás como una semilla, vos estás liberando en el mundo espiritual un poder de vida y resurrección. Dios no te va a dejar enterrada, te va a dejar morir, pero no te va a dejar allí postrada. El Señor va a enviar su Espíritu Santo y con su Espíritu de resurrección, Él te va a levantar en una nueva persona en Cristo Jesús. Así como lo hizo en Cristo Jesús, Pablo decía, porque el mismo Espíritu que operó resucitándole a Cristo de entre los muertos es el Espíritu que mora en ustedes. Y cada vez, mi querida amiga, cuando vos estás pasando por situaciones de profunda angustia, porque realmente así como Jesús dijo, Mi alma está, dice, dolida, triste hasta la muerte, al punto de decir, me muero de la angustia, de la tristeza. Y yo sé que muchas de ustedes han pasado por ese tipo de angustia que sienten que la están matando. Y yo quiero decirte en esta noche, no tengas miedo a que te mate la angustia, porque ni la angustia te va a retener en ese pozo. No te va a retener nada, no hay nada. ¿Quién podrá separarnos del amor en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Luego se elabora una pregunta magistral, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no tiene poder para el creyente, ni físicamente, porque Dios rescata nuestra vida. Pero también quiero que entiendas fundamentalmente, para que no tengas miedo de las angustias que Dios muchas veces permite en tu vida. Quiero decirte que por más que hoy vos estás sintiendo que te estás muriendo, Dios va a quitar una mujer llena de vida, resucitada de entre los muertos. Ese es el poder que opera sobre tu vida, por la fe en Cristo Jesús.